Esta noche la zona metropolitana de Guadalajara ha sido azotada por una intensa tormenta que en algunas colonias vino acompañada de granizo, lo que ha generado fuertes estragos en materia de vialidad, como la calle Circuito Madrigal en la colonia Santa Isabel en el municipio de Zapopan, en donde el granizo se acumuló luego de que fue arrastrado por las corrientes pluviales a una zona baja de esta calle. En el lugar quedó varado un vehículo en color azul. Y autoridades del municipio de Zapopan realizan rondines para verificar si hay más vehículos afectados y ayudar a los tripulantes de los mismos para que salgan de la zona. Se espera que conforme pase la noche, el granizo se disuelva y la vialidad sea reabierta. La circulación por lo que le recomendamos en este momento se evite circular por la zona. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Villarreal.